¡Buena, little man! Con la mano, con la mano, con la mano. ¡Buena, little man! Aquí no hay, bajo ocho no hay. Ángel, vente hasta acá. Vente hasta acá, sí, vente hasta acá. Mira, sí, ahí va a llegar. Vente hasta acá, corre, te vas a correr, corre. ¡Corre! Corriendo, corriendo, vamos. Ahí, quédate, quédate ahí. Abajo, abajo. ¡Una, sí, Ángel, vente hasta la orilla! ¡Go, copy! ¡Go, go, go! ¡Vente hasta la esquina! Ángel, aquí, Ángel, vente hasta la esquina. ¡Tú, Diego, tú, Diego! ¡Vente hasta aquí, tranquita, 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 tranquita. ¡Little man! ¡Buena, little man! ¡Vente hasta el otro lado, mira! ¡Go, Kevin! ¡Ey! ¡Viene a la media y cálalos por dentro! ¡Cálalos! ¡Ahí te va a llegar, Ángel! ¡Ira, mira! ¡Solo, solo, solo! ¡Fíjate quién, fíjate quién! ¡Ahí está Jesús! ¡Buena, buen pase! ¡Calorí! ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡Viene a la garota! ¡Ahí está!